Damas y caballeros, bienvenidos a uno de mis videos Pues esta noche, pues estoy haciendo un video hiper atípico Prometí algo bien interesante en lo que es mi carrera De no involucrarme mucho en política después de mi último video con Sobita Andino Bueno, ustedes sabrán el resultado de esa aventura que tuve en el 2017 Y bueno, ahora decidí retomar este tipo de contenido No haciendo bofa de ninguno de los invitados Todo lo contrario, sino escuchándolos y pues obviamente haciéndole un par de preguntas Aquí tengo pues en compañía al candidato alcalde por el partido liberal Eduardo Martel, así mérito Así mérito, a huevos, encantado Bueno, el fin de esta entrevista es una entrevista juvenil O sea, por decirlo así, más jovial Escucharlo también usted, que también Algunas preguntas que muchas personas le quieren hacer a los candidatos Algo interesante que quiero comunicar Es que esta entrevista es hashtag sin filtro O sea, aquí se vale todo, bro Si alguien va pasando y lo saluda Le vamos a decir, bro, ¿le querés preguntar algo al candidato alcalde? Y pues vamos a ver cómo resulta Bienvenido todo Bienvenido todo Ok, ahora, partamos desde el inicio Candidato para la alcaldía del distrito central O sea, Tegucigalpa y Comayabuela Son dos ciudades en una Se gana el PAC, ahí va El gran combo, el dos por uno Hábleme quién es Eduardo Martel Que de dónde nace, dónde se crió Cuéntenme de sus inicios Gracias, Gasubi De verdad, un placer estar aquí conversando Creo que es importante que la juventud hable de política Creo que hemos acostumbrado a las nuevas generaciones a orillarse la política Y eso es el peor error que podemos cometer Las grandes transformaciones se hacen a través de la política De las políticas públicas, de las instituciones Y por eso yo he estado involucrado Eduardo Martel es un capitalino nato Nací el 11 de noviembre del 77 En el hospital materno infantil Cuando había buena salud pública Hace mucho tiempo dejamos de tener salud pública Soy hijo de Eduardo Martel Un diplomático de carrera, no a la carrera Hizo su examen, estudió, lo pasó Y tuve la oportunidad de viajar y conocer el mundo por su carrera Mi madre Adriana Castro Que también me ha inculcado muchos valores Tengo, soy el menor de tres hermanos Tengo dos hermanos más, Vika y Fernando Casado con Dalmira Martínez Tres hijas Bendecido con Mónica, Sofía y Laura Raquel Triplemente bendecido, como decimos nosotros, con tres bendiciones Yo cuento algo, yo le digo a la gente Miren, yo vivo con cuatro mujeres Le digo yo Mi esposa y tres hijas Óigame, estoy ahí contra las cuerdas Ahí si hay igualdad Ahí yo tengo que luchar por los derechos del hombro Ahí tienes que vivir en el matriarcado Ahí tengo que vivir en el matriarcado Pero he aprendido mucho Estudié, me gradué de colegio en el Instituto Salesiano San Miguel ¿Es Salesiano entonces? Salesiano, Salesiano O sea, usted era de los que perreaban en Carmen Entonces esperaba que salieran las del Sagrado Y las del otro, ¿cómo es el otro colegio? El Sagrado y el María Y el María, huevo No, nosotros sí, otra historia totalmente distinta Lo hablamos con mi esposa Porque ella sí estudió en San Pedro Sula Ella es San Pedrana Estudió en un colegio mixto Pero le digo, no, para nosotros era totalmente distinto Era estar fregando el día a día entre los compañeros Y sí, cuando había Kermés La Semana de la Juventud del San Miguel Era la única oportunidad en donde podíamos conversar con muchachas Estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Luego hice estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca En España En sistemas políticos contemporáneos Trabajé un tiempo en Sevilla Maravilloso, Sevilla O sea, su vida universitaria, por decirlo así Como usted vivió bajo esa tutela diplomática O sea, técnicamente bajo la política de su padre ¿Le gustó? Sí, sí, Gasu Obviamente estoy inducido por mi papá Me llevó a la primera reunión política en el año 90 A finales del 90 En la campaña de Carlos Roberto Reina y Diáquez Que fue presidente ¿Contra quién estaba? Contra Osvaldo Ramos Soto Que ahí sí, el congreso El eterno El clonado, la eterna juventud Eterno resplandor De un congreso sin recuerdos Sí, sí, terrible, terrible Pero empezó a gustarme Y empecé a entender Que hay que meterse los buenos Que en la política todos dicen Son corruptos Son sinvergüenza Son delincuentes Sí, pero siempre va a haber un presidente Un alcalde, diputados Entonces me fui metiendo Luego me incorporé En actividades de la Universidad Autónoma Fundé un frente ¿Cuál? Se llamó en aquel momento El movimiento independiente renovador Porque solo estaba el Frente Unido Que era el del Partido Nacional El que así deshacía Entonces dije yo No, ni porra Aquí los vamos a enfrentar Estaba de rector Anabel en Castillo Y me hicieron la vida imposible Y me ganaron con fraude Ya habían acostumbrado Yo desde jovencito Estamos sufriendo este fraude De los nacionalistas Y luego me metí en actividades de juventud Nunca he sido funcionario Tengo que decirlo Nunca he trabajado en el gobierno Pero sí lo he intentado No, no he tenido ninguna oportunidad Así cercana de ser funcionario No, yo he sido abogado Soy abogado He sido profesor universitario Desde hace más de 10 años Me gusta mucho la docencia Y no he visto la política Como la veo mucho Ay, me voy a meter A ver qué agarro A ver cómo hueveo Cómo me enriquezco No, no, no Es para transformar Y hace cuatro años Que así me lancé para presidente Me decían Estás loco Tienes 37 años 38 años Hay que romper Aquí la juventud somos más Tenemos que romper Inscribimos movimiento En el partido liberal Participamos dignamente ¿Cómo se dio? No se dio Pero luchamos Abrimos espacio Logramos algunos cargos De diputados De alcaldes Y creo que la juventud Se fue incorporando Y en esta oportunidad Me tocó ser el candidato alcalde Del movimiento Recuperar Honduras Y soy Gané con una gran ventaja 19 puntos Fui el candidato más votado De la oposición Me alegra Porque además Fui a las filas De las votaciones Y miraba a muchos jóvenes En las filas Del partido liberal Y me da la impresión De que sintieron Alguna motivación De estar ahí Básicamente Bien resumido Te he dicho Más o menos Lo que es Eduardo Martel Ok Ahora vienen Las preguntas O sea Me ha dicho Que desde que Nació Vivió en cuna Pues política Su padre Fue diplomático Siempre del partido liberal Disculpe la pregunta Del partido liberal Siempre Absolutamente O sea Su bandera Su cuna Rojo Blanco y rojo Y te voy a decir algo Si me permitís Hay liberalismo de tradición De que mi abuelo Mi bisabuelo Mi papá ¿Qué es lo que Nuestros padres Abuelos Están acostumbrados A irse por la bandera Y no por el candidato Exactamente Pero dos cosas Yo soy liberal De convicción Liberalismo Yo doy clases Doy filosofía política Y me encanta esa clase Porque les digo Mira el liberalismo Es democracia División de poderes Respeto de los derechos humanos Salud pública Y educación pública De calidad Entonces Eso es liberalismo Y por eso Soy liberal Y hoy por hoy Es cierto Mucha gente no entiende Las diferencias ideológicas Y los jóvenes Ya no tienen partido Hoy los jóvenes Están buscando más Al candidato Mira Te voy a ser bien honesto Yo he estado bien Lejos de la política Yo ese rollo No me meto Desde que Me presentan a Dios En una de esas Entonces La verdad Me aleje de todo ese rollo Hace poco Hice mi primer video Preguntándole a la gente ¿Por quién va a votar? ¿Quién es tu candidato? Pensé que Por el SEM Pensé que Me iban a salir Con fuera jo Algún cachureco Algún liberal Libre Etcétera Pero la verdad Pero la verdad De las cosas Es que Del 100% Si hablan de porcentaje Del 100% De las personas Que entrevisté El 98% No va a votar O sea Te estoy hablando De un margen de edad De los 18 Obviamente Hasta los 32 años Porque me dediqué A entrevistar Diferente tipo de personas Con diferentes rasgos O sea Juzgando por Como su forma de vestir Creyendo que Están Clase baja Clase intermedia Alta Etcétera Y las tres clases En mi teoría O sea En mi creer No van a votar O sea Para mí Al final De ese video No me generó Más que Como Que por esa Por esa razón Por esa Por esa Falta de comunicación No hay votantes Y eso hace que Nos roben O nos hagan el desmadre Que nos han hecho En los últimos años Ahora Volviendo Al tema con vos Mi pregunta Como una persona Te grabaste del salesiano San Miguel Viviste en cuna diplomática Obviamente No sé Estoy Divagando No te hizo falta nada En tu En tu niñez Quizás Tu papá Que se iba de viaje Por unos años Lo máximo Ahora Como una persona Entiende la pobreza Una persona que A nivel textual Si lo has estudiado A nivel político Lo has estudiado Lo has investigado Supongo que has hecho Tus tesis Pero como entender La pobreza Fuera del contexto Literal del estudio O sea Como entender vos Mi pregunta es Como entender vos La pobreza Si te digo Nunca Has dicho Que voy a comer hoy Uno es el producto De los padres Y hay una gran Y hay una gran sensibilidad Por el ser humano A mi me da pesar Y te lo digo Repudio Como la gente Ahora en los semáforos Ve como normal Que los niños Estén pidiendo Que las madres Estén pidiendo Que los discapacitados Estén pidiendo Entonces Hay que tener Sensibilidad social Para poder gobernar Con humanismo Y creo De verdad Te lo digo Honestamente Que el equipo Que hemos conformado Una María Alicia Villela de Álvarez Una señora De 70 años Que se ha encargado Toda su vida De proyección social Ayudando a los niños Ayudando a las madres Maltratadas Apoyando a la gente De la tercera edad Creo que hemos Aglutinado un buen equipo Para entender eso Que en una sociedad Aunque vos estés bien Aunque yo esté bien Pero la mayoría está mal Va a estallar Esa sociedad Tarde o temprano Es un tema Hasta de interés Mezquino De las personas O sacamos a esta gente De la pobreza Y le damos oportunidades O va a llegar un momento En que esta gente Se va a tirar a las calles Va a empezar a saquear Y va a empezar A buscarse la vida Tenemos que resolverle El problema Del empleo Del ingreso Y por eso te digo Si hemos tenido dificultades Me tocó ir a España A estudiar Créeme Tenía que estirar El billetillo Porque no me gustaba Demasiado Ya tenía una hija Me nació la segunda Ya Complicadísimo Gasú Así que El día a día También nos complica A nosotros Esta sociedad En la que vivimos Ok Bueno Es complicado Va Te voy a contar Una historia Personal Mía Soy muy profesional En lo que hago Y te felicito Muchas veces No es el estudio Lo que hace A un profesional Sino la forma En que saliste adelante Te digo Yo me gradué A los 22 años De un colegio Que pagaba 200 días 200 limpiadas mensuales De la hierba Instituto Hondureño Educación por radio Educación Técnicamente A ojos políticos Mala Pero al final Te das cuenta Y yo te lo digo Mi mamá Tuvo todo Dos veces en la vida Y lo perdió todo Dos veces en la vida Y volvió Ya ahorita está bien Gracias a Dios Pero yo si navegué En esas aguas Entonces por eso Hago esa pregunta Porque siempre me he hecho Esa pregunta De como una persona Las personas que están En política Viven Como viven la pobreza Dentro de sus vidas ¿Me entiendes? Como ven Que piensan Cuando ven Un pobre Hablo de También de la típica Política Que no me gusta De usar a los pobres Como souvenir ¿Me entiendes? Como venir Como me tomo una foto Con un pobre Porque yo le puedo ayudar No, pero Y tenés razón Y te voy a decir algo La política Que ha sido Para enriquecer A la mayoría De los que han estado ahí Esa es la realidad Llegan vendiendo Accesorios de celular Y después se convierten En potentados Y no quiero decir Nombre ¿Verdad? Pero esa es la realidad Y algunos están aspirando Actualmente Tenían puestecitos De ventas de celular Y hoy son multimillonarios Esa es la verdad Pero yo te voy a decir algo Sí, es cierto Te voy a decir algo Mi papá también Sufrió esas consecuencias Del sectarismo político Y cuando ganaba Recuerdo cuando ganó Rafael Leonardo Calleja Como era de carrera Medio lo respetaban Pero lo tiraban allá ¿Sabes cuánto ganaba En aquel momento? 3 mil lempiras ¿En qué año? Año 90 En el 90 3 mil lempiras ¿Pero 3 mil lempiras ¿Lo ves poco en los 90? Te lo voy a decir Porque lo sufríamos Mi papá Empezó a dar clases Para tener más ingresos Porque no ajustaba Es decir Obviamente Podíamos salir adelante Pero con muchas limitaciones Por ese sectarismo Que hay Lo brillaban Entonces En el caso personal No te hablo del resto De los políticos Te hablo en el caso personal En el caso personal Hemos sido personas bendecidas Pero En momentos Hemos pasado circunstancias En momentos Hemos pasado circunstancias Que toca apretarse la faja Y decir Bueno No hay para esto No hay para lo otro Lo básico es esto Estudio Techo Comida Y a los viajecitos Que nos gusta Irnos ahí De vez en cuando A la playa Pues eso se suspendía Y eso también Nos ayuda a los jóvenes A valorar Lo que notan nuestros padres Ahora Hablando de eso De estarse En el momento Ahora se cuenta De lo que notan nuestros padres Regresemos un poco Tu infancia Tu adolescencia Lejos de Lejos Y quiero que lo pongamos así Lejos de querer dar un mensaje Quiero que seas honesto Con vos mismo O sea Una cuestión de retrospección Tu peor Recuerdo Siendo Adolescente O sea Algo que Que no tenga que ver Con ayudar a otro Algo que te pasó a vos Y que vos digas Por esta Esto marcó Un punto De no retorno En mi vida Y quizás Eso también sea parte De lo que por hoy Soy político Guau Que pregunta No me había puesto A pensar en eso Algún momento No lo sé No lo sé Hay algo Que me marcó mucho Quizás no vaya En esa misma dirección Pero fue la muerte De mi abuelo La muerte de mi abuelo Mi abuelo Nosotros vivíamos En aquel momento En España Y mi abuelo Murió en el año 89 Un 24 de septiembre Del año 89 Y no pude venir Yo al entierro Solo vino mi papá ¿Verdad? Digamos ese fue Un momento Que no se me olvida De mi niñez Y no De verdad Te voy a decir Que en la adolescencia La disfruté mucho Fui un muchacho Alegre Deportista ¿Qué deporte Practicabas? Mira Practicaba todo Pero no en todo Era bueno Era mejor en básquetbol Ese fue mi deporte ¿Qué posición eras? Era pivot Porque era de los más altos Era de los más altos Jugué básquetbol Jugué fútbol Era defensa central Jugué béisbol Tu mejor recuerdo Tu peor recuerdo Como deportista Todos tenemos peores Decuerdos Como yo practico baloncesto Pero bueno De todos los deportes Que hiciste Que practicaste ¿Fuiste alguna vez En algún campeonato? Tu peor momento Sí, sí, sí Mucho Alguien te quebra el pico Que se yo No, me acuerdo Una vez que fuimos A jugar al Goretti A Choluteca Al Goretti Fuimos con la selección De baloncesto Del San Miguel Y recuerdo Que jugábamos Había un jugador Buenísimo César No me acuerdo El apellido Y perdimos la final Porque fallé Una canasta En los últimos segundos Esa me quedó Para toda la vida Ese recuerdo Pero no De verdad El deporte Para mí fue algo Que lo disfruté mucho Vólibol Béisbol Y hoy me da pesar Que los jóvenes No puedan jugar tanto Porque no hay canchas No hay instalaciones O que solo es fútbol Es solo fútbol Y no, no Hay otro deporte Entonces no Decirte que en realidad Yo no tengo Digamos así Hechos traumáticos De niñez De adolescencia La disfruté Disfruté andar En los buses Aquí yo me iba ¿Cuál era tu ruta? Yo viví Cuando regresamos de España Yo vivía en la Universidad Norte Que queda muy cerca De la Bía Olímpica Entonces yo agarraba un bus Para irme a veces A jugar maquinitas A Plaza Miraflores A Patines Plaza Que iba uno ahí O si no me iba Donde mi amigo Carlos Dubón A Los Almendros A jugar A jugar Para otra Cualquier cosa ¿Iban en los buses amarillos? ¿Solo esos habían? Bueno Antes no eran amarillos Eran cafés Eran anaranjados De todos colores De todos colores Ahora va Una pregunta que No es de juzgar Si no te sabes la respuesta Ya que te dijiste Que sabes Que anduviste en bus ¿Sabes que es una brocha? No ahí me agarraste en curva No sabes curva Brocha es el ayudante Del cobrador Bueno pero ya le cambiaron Porque antes era ayudante Nada más Ahora es brocha Ahora es brocha Es brocha Y le vamos a armar No pero te voy a contar Te voy a contar Para decirte algo Yo vivo Yendo hacia Valle de Ángeles Y un día Se me arruinó el carro Y estuve bajando En los rapiditos De Valle de Ángeles Casi una semana ¿Y chill? No pasa nada No pasa nada Y a veces Una vez Ya se había Tenía que bajar A Tegucía Alpa Ya tarde Y habían terminado Los rapiditos Y solo me quedó El bus grande Y tardé una barbaridad Pero no pasa nada Es decir Yo te digo eso No me va a pasar nada Si me subo a un taxi Si me subo a un colectivo Si me subo a un bus Si porque usualmente El político aquí Le da ese miedo Obviamente Vivimos en una era Donde ser político Es clavo en este país Porque estás Al margen De que te digan Cualquier cosa en la calle Si pero te voy a decir algo El que teme Probablemente sea por algo Yo no ando con un bar de espalda Ni nada Nunca voy a andar Carro blindado Que te puede pasar algo Te puede pasar Pero yo voy solo A los barrios Aquí se me hace Los compañeros Que me acompañan a veces Nos vamos a ir a meter ahí Nos vamos a ir a meter allá A la Canaán Nos vamos a ir a meter Si hombre Si uno va por el camino correcto No le va a pasar nada Entonces Si hay miedo Yo te digo algo Esta libertad de estar aquí Enfrente de todos estos capitalinos No la tienen todos los políticos Si aquí hubiese sentado otros Tipo Evaldías Por ejemplo Tipo David Chávez No se sentarían nunca Solito En eso si tenés razón Bueno Ahora regresando un poco Ya Pero no se me olvida Lo de la brocha Ahora La brocha La brocha es el ayudante Del cobrador De el que siempre anda De gratis Es el que anda en la puerta Atrás de los buses El que cuida quien sale Ya no se me olvida Ahora Regresemos más A tu vida política actual Este Te estás tirando Para candidato Obviamente Tenés tu contrincante directo Porque hay Otros partidos Tienen candidatos Pero No se que pedo Pues No se de donde salieron Son partidos nuevos No lo estoy viendo de menos Simplemente siento que Si Realmente no es necesario Pero Yo se Honduras está acostumbrado Al bipartidismo Por muchos años Con la cuestión de la desunión Dentro de su partido De liberal Pues salió una Un simbionte Como decirlo así O sea salió una rama Poderosa Dentro de la política Que Que ahora Que es Libre Pero siempre está El UD El Pino Que No se porque Pero siento Dentro de lo que cae Si tienen sus diputados Pero han sido Partidos Poco relevantes Dentro de la historia De la política Absolutamente Entonces Aquí dos dentro Que Usted como Posible Futuro Alcalde De la ciudad De Tegucigalpa Obviamente está luchando Con un brother Que Tiene La vara Como decimos nosotros Tiene el poder Actualmente Este Ve difícil Ese reto Como lo ve usted Al tirarse A algo Que viene Avalado también Por papi Que papi fue Bastante querido al inicio Después voló Los árboles De todos los barrios Y Fue perdiendo Protagonismo Dentro del corazón De los capitalinos Al inicio Cool Muy bien Todo Después voló Todos los árboles Del Guanacaste Voló Los del mall Se voló Los de varios bulevares Entonces eso ha hecho Que el brother No lo quieran mucho Por eso también Ha perdido Poco de protagonismo Dentro de los medios De comunicación Pero Volviendo Usted como Como candidato Alcalde Liberal O candidato Alcalde En general Sin verlo Como un tinte Político Este Como ve Esta batalla A ojo Personal Así como Me atreví A estar aquí Hoy aquí Sin miedo Al éxito Así me hizo Una canción Un jingle Me hizo Nilo Espinal Que dice Sin miedo Al éxito Por ahí la tengo Hace dos días Me la mandó Un saludo A Nilo El gran músico Talentosísimo Hay que atreverse Así como te atreviste Vos Como vos dijiste Bueno voy a hacer esto Porque esto es lo que me gusta Y mira donde ha llegado Es decir El que no se tira al agua No va a aprender a nadar nunca Yo conozco adultos Que no saben nadar Y usted porque no sabe nadar No tírese Y tiene que aprender Y le va a costar Y va a tener dificultades Si no rompemos Estos esquemas mentales Que es el peor enemigo Del ser humano El peor enemigo del ser humano Es la mente No se puede No se puede Yo le digo a alguien Que me dice No no se puede Ganar Váyase pues no me estorbe Pues deme chance Pues yo voy a seguir avanzando Y luchando El tema no es ganar o perder El tema es luchar El tema es buscar los objetivos Al final podrá ganar Podrá perder Te la podrán robar En fraude electoral Te podrán hacer Todo el chanchullo Que querrás Pero uno tiene que hacer Lo que uno considera Correcto hacer Esas son las variables Que yo controlo No controlo las otras Y dicho esto David Chávez Es el peor candidato Que ha tenido el partido nacional En los últimos 25 años El peor candidato No puede hablar No tiene talento No tiene idea No tiene plan No tiene visión Es señalado de corrupción No lo digo yo Lo dice la Maxi Y si no le gusta Porque le vaya a reclamar allá A los que estaban en la Maxi Ha sido denunciado Por saqueos del Infob Entonces decir El pueblo capitalino No quiere eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no me refería A lo que dijiste antes Es motivar al capitalino Que de ese paso al frente Que escoja Ayer anduve Visitando la feria Del agricultor Y le decía a la gente Usted vote Yo le pido que vote por Martel Pero si no le parece Martel Vote por otro Pero vote Escoja Elija Vea las opciones Yo no lo veo difícil Si veo que va a haber intentos De manipulación De compra de votos Va a correr billete A sube ese día Como mares Van a intentar retener Esa alcaldía Que la han utilizado 24 años Para enriquecerse Y para trampolín político O sea que 24 años seguido Ha sido Cachureco Cachureco 24 años Desde el año 98 Y yo te voy a decir algo Vos no Porque estás muy joven Pero yo sí Estábamos mejor antes Que hace 24 años Había más seguridad Había más ingresos Había mejor medio ambiente Había mejores medios De transporte Había más agua Hoy por hoy Estamos en un nivel Que no hay nada resuelto Entonces si es cierto Ellos tienen dinero Ellos tienen una estructura Ellos tienen control De algunas instituciones Pero tienen el rechazo De más del 80% De los capitalinos ¿Qué me toca a mí hacer? Motivarlo a usted Hombre, vaya a votar Que se den cuenta Que hay otros candidatos Sí, hay otras opciones Es lo que pasa Como el bombardeo de publicidad Te hace ver también Que no sé También otra pregunta Que le voy a tener al futuro El bombardeo de publicidad Por parte del Partido Nacional Por ejemplo Es demasiado Yo sé que cuesta la pauta En televisión ¿Me entiendes? Sí Y es un cachimbazo De plata A veces pienso De por qué Ese dinero No agarrarlo Y hacerlo proyección ¿Me entiendes? O sea ¿Por qué no venir Y una valla publicitaria Un cintillo En un partido Te puede costar Hasta 50 mil Empiras 40 mil Empiras ¿Me entiendes? O más O más dinero Entonces ¿Por qué no agarrar ese dinero Y hacerle una proyección social? ¿Me entiendes? Y está bien Que graben lo que quieran Pero mientras hagan algo ¿Me entiendes? Esa es mejor publicidad Que pautaren En publicidad Que nosotros Ya estamos cansados De ver ¿Me entiendes? Entonces Ahora Como Candidato alcalde Ya sabemos Que sos La otra opción Una opción O bajo tu conocimiento Una mejor opción Obviamente Tienes una ventaja Tienes una ventaja Y desventaja A mi punto de vista Ventaja Que no tenés No has estado En cargos políticos Yo creo que nunca Te han dicho Ladrón en la calle ¿Me entiendes? Entonces La ventaja Es que estás En contra Del actual poder Contra el billete Contra el control ¿Me entiendes? ¿Te ha afectado eso? ¿Ese poder ¿Te ha afectado Con el tema De expansión Para que la gente Sepa De tus Por ejemplo De tus proyectos De tus intenciones? Claro Que afecta Fundamentalmente Por el tema económico Y yo te digo algo Y para que Los jóvenes Que nos están viendo Nosotros propusimos Una ley electoral Como partido Cuando yo estaba En el central ejecutivo Hace algunos años Una ley electoral En la cual se limitase Los tiempos de campaña En España Son 15 días 15 días De campaña política Aquí son 3 meses O sea El país subdesarrollado 90 días de campaña Gastando billete Y los países desarrollados 15 días ¿Pero el dinero De esa campaña Sale de tu bolsa? No, no Solo te termino Esto para ya entrar en eso Y propusimos Que se acortaran Y poner techos Techos Para que la política No sea del que tiene El billete Del que robó Del político corrupto Del que saqueó El infob Del que saqueó A través de ONG Para que no sea para ellos Sino que para Cualquier ciudadano De aquí Mire yo me quiero postular Quiero ser alcalde Quiero ser regidor Quiero ser diputado Y tenga mayores posibilidades Ahora bien Como Ese dinero De esas pautas Ya sabemos de donde viene Puede venir De los actos de corrupción O puede venir Del narcotráfico Esto hay que decirlo Porque el narcotráfico Se metió en la política Hondureña desde hace mucho tiempo No lo digo yo Lo dicen allá Los fiscales del distrito sur De Nueva York Y a nivel político No da como es No da un miedo Decir Aquí hay narcotráfico En el gobierno Es un riesgo Porque ciertamente Están vinculados Al narcotráfico Pero Como me dijo Un mexicano una vez Si te da miedo La noche No salgas medio Si te da miedo La política No te metas No te metas Bill Clinton decía algo La política es como el fútbol americano Decía Bill Clinton Si no te gusta que te golpeen No te metas Esto es un riesgo Esto es decir Que hay narcotraficantes Decir que Juan Orlando Hernández Alvarado Está vinculado Al narcotráfico Y a los cárteles de la droga Es una realidad Que es un peligro Es un peligro Decir que su hermano Era parte de un Y lo dijo el juez Cuando la sentencia El juez Castel Uno de los cárteles Más sanguinarios Y más poderosos De América Latina Del mundo Si es un riesgo Pero hay que decirlo ¿Cómo financiamos? Bolseándonos Bolseándonos Esa es otra pregunta ¿Cómo se financió Una carrera política? Vas alcalde Y el billete es Un poco más Al que un diputado ¿Me entiendes? Pero te digo Te daría risa Y a la gente Le daría risa Bolseándonos Pidiéndole aquí Haciendo desayunos De 500 pesos Y llegan 20 personas Y tal vez ajustamos Unos 8 mil 9 mil pesos Rifando cosas Aportes de amigos Que creen Todos registrados Obviamente No son fondos así Bajo la mesa Si no de gente ¿Todo eso se tiene que registrar? Bueno Yo sí No sé si todos Lo registrarán No o sea A nivel O sea A nivel legal O sea Sí Es exigido por la ley Ajá correcto Es exigido por la ley Pero como aquí la ley Y la constitución Ya se la pasan por el arco Entonces No sé si Todos lo van a declarar Pero nosotros Y te digo algo Cuando hemos ido avanzando En estos últimos meses Se nos ha ido acercando gente Gente buena Luchadora No Nacionalistas Nacionalistas Como Clarisa Cuello Una nacionalista Nieta de Augusto Cuello Del que hizo el himno Es una buena pregunta Para que les hagas algunos Vamos con las preguntas Como sea Ya me acuerdo Ya me acuerdo Esas son las condiciones En las que estamos peleando O sea que Para resumir A los humanos O sea El billete sale de tu bolsa De contribuciones De rifa Así como en colegio Sí Sí Ahí como las quermesas O la que a huevo A rifar Una loción Que dice Gucci Y abajo Eche en Guatemala Bobby Hilfiger A huevo Así toca Pero bueno Es lo que hay Y sabíamos estas limitaciones Cuando nos lanzamos Pero a pesar de eso Mirar los resultados De las primarias Fui el más votado De la oposición Tanto de Libre Como del Partido Liberal Fui el más votado Y fue la campaña Más barata que hubo Entonces al final Yo creo que si hay trabajo Si hay entrega Si hay esfuerzo Si hay disciplina Si hay plan Si hay equipo Se pueden lograr los objetivos Ahora Hablando del tema De la alianza Y todo ese desmadre Que es reciente Está reciente ¿Cuál es tu opinión Al respecto? O sea ¿Cuál es tu postura Como candidato a alcalde? La gente Hay una locución latina Vox Populi Vox Dei La voz del pueblo Es la voz de Dios ¿Verdad? Y la gente Desde el fraude electoral Del 2017 Se nos acercaba En la calle Y nos decían Únanse Únanse La oposición Porque vos lo dijiste Al final La ventaja del Partido Nacional Es que aprovechó El golpe de Estado Para dividir Entonces salió libre Por un lado Salió el Partido Liberal Por otro lado Y salió luego el PAC Entonces se dividieron El mismo sector Y el Partido Nacional Se quedó ahí juntito ¿Verdad? Y eso ha facilitado Que ellos hayan ganado Tantas elecciones Algunas quizás con votos Y otras con fraude Yo creo que son positivas Las alianzas Yo creo que La unidad Ante este sistema Controlado por Juan Orlando Hernández Alvarado Por Mauricio Oliva Por Nas Riafura Por Minijo David Chávez Controlado por ellos Te pueden hacer fraude Entonces yo creo Que es positivo Que nos toca a mí Y bueno En las próximas horas Seguramente habrán Novedades de ese sentido Ahora Usted está metiendo presión Para que en este punto El que va a Candidato presidencial Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que Gianni Rosenthal Como candidato presidencial Va a tener que hacer Los análisis correspondientes Y tomarse muy en serio La incorporación A esa alianza Pero Él perdería La candidatura Es que Es que Es que Es que Es que Ya aquí En este momento Ya no es de Pedro De Juan de María Es de Honduras Que nos vamos a hundir Todos Ahora Hablando de Honduras Y siguiendo con esa línea Pongamos Hablemos un tema hipotético Que es lo que yo venía pensando Ya días Nosotros estamos acostumbrados A un estilo de vida Dañado O sea Ya nos acostumbramos A la actual gobierno O sea Quieres o no La gente ya se acostumbra A vivir bajo eso Ya no hay huelgas Como antes Porque ya nos acostumbramos ¿Me entiendes? A nivel A nivel de historia Somos un pueblo sumiso Cierto Ok Ahora Pasa ese estruendo Ese revés Donde Suponiendo Que El partido nacional Pierda La La supuesto A presidente Que puede caer Quien sea que caiga Pero imagínate Que el que caiga ¿Cómo crees Ese cambio? Porque vos sabes Que ya tenemos Una burbuja Donde ya todo está En su carril Y así va a seguir Si ellos ganan Ahora Al cambiar de partido Se pierden magistrados Se hace un desmadre En el poder ejecutivo En el legislativo En el judicial Incluso en los medios De comunicación Ok Entonces ¿Cómo crees Que sea la vida? Es como Siento yo Que es como un tipo Apocalipsis ¿Me entiendes? Como que termina Un tipo de vida Es como el calendario maya Termina 2012 Ajá Pero ¿Cómo vuelve a iniciar? ¿Cómo hacer El ¿Cómo crees vos Que sea La vida Después de lo que De lo que ya estamos Acostumbrados? Porque va a haber Un tiempo De reajuste Y ese reajuste ¿Quién lo va a sufrir? Me atrevería a decir Que cualquier cosa Es mejor que lo que Estamos viviendo Cualquier cosa que venga Me puedo equivocar Pero casi Casi Estoy convencido Segundo Antes de entrar En esa respuesta Decirte algo No esperemos cambios Si nosotros No cambiamos Es decir El pueblo Es el que tiene Que empujar Estos cambios Porque del cielo Solo Solo la lluvia Y aquí en Honduras Tal vez una bala perdida Te puede caer Pero No van a haber los cambios Tiene que haber presión Miremos el caso Del Salvador Ahí en ese caso En El Salvador Habían dos partidos Que controlaban todo Llegó uno Lo rompió El pueblo lo acompañó Elecciones dos años después Otra vez le dieron el apoyo En el Congreso Nacional Está haciendo cosas buenas Ojalá que siga así Entonces si se puede Siempre y cuando El pueblo te acompañe Ahora bien Si hay un cambio Se necesitan muchas cosas Primero Desmontar este Régimen corrupto Que hicieron El código penal De la corrupción E impunidad Hay que quitar Ese código penal Hay que endurecer Las penas Para la corrupción ¿Sabes que ahora Salen libres Todos los corruptos? No, no Ya por el nuevo Código penal Beneficiado Y va libre Hay que cambiar El código penal Hay que modificar El fiscal general De la república Oye Yo creo que es más fácil Que le salga pelo Al fiscal chinchilla Que le salga pelo Y así hasta Con buena melena Como tenemos Que persiga un acto De corrupción Es increíble Este hombre No apareció Nunca El fiscal general La corte suprema Era un empleado De Juan Orlando Hernández Entonces Tiene que haber Ese cambio Forzosamente Este pueblo Ya no aguanta mucho Entonces Un nuevo gobierno Que no sea del partido Nacional Va a estar obligado Aceleradamente A realizar estos cambios Porque la exigencia Va a ser muy alta La gente va a decir No, no Déjense de paja Ustedes prometieron Durante 12 años Esto, lo otro Y lo otro Le tiraban candela Al partido nacional Y no están haciendo nada La tolerancia va a ser cero Así que tiene que haber Cambios profundos Y sobre todo Invertir en la gente La gente se está yendo Hacia Estados Unidos En una cantidad Impresionante Ya no es un tema social Nada más Se van médicos Se van arquitectos Se van profesores Tenemos que evitar Esa migración Urgentemente Ok Buena respuesta Sigo pensando que No sé qué va a pasar ¿Me entendés? Es que la verdad Yo es como Lo veo bien incierto O sea, yo estoy de acuerdo Con que existe el cambio Yo estoy de acuerdo Con que venga otro presidente De otro partido Y estoy de acuerdo Con todo eso Pero sí tengo como Esa Es que me gustaría Que pareciera Doctor Strange Y me enseñara Ese multiverso ¿Me entendés? Porque realmente Es bien Es una duda Que muchos tenemos ¿Me entendés? Es una cuestión Real Pero te voy a hacer Otra pregunta Que esa sí te va a poner A temblar Y voy a pasar al rol De ¿Te imaginas cuatro años más De estos pibes? Pero es lo que te digo Ya la gente se acostumbró A estos cuatro años más O sea, ya se acostumbró Y la gente ya Ya es normal O sea Y voy a lo que te pregunté A lo que pregunté en el centro Brother ¿Por qué vas a votar? No por nadie Pero man Vota por quien sea Menos por el ¿Por qué? Porque te tiene hundido Por el innombrable De Harry Potter ¿Me entendés? Pero bro Pero votar ¿Pero qué dicen? ¿Sabes lo que piensa la gente? Y en su momento Lo pensé yo ¿Para qué votar? ¿Para qué ir a perder el tiempo? ¿Ir a agarrar el sol de pechito? A un gran escuela ¿Me entendés? A hacer la fila A darme color en un censo Pero eso solo se da en las primarias No brother ¿Se da? No Es decir Entiéndalo En el censo Ustedes van a saber Si votó por el partido liberal O el nacional Solo en las primarias Es decir Si vas a la fila liberal Pues ahí te vas a quedar Si vas a la fila de libre Ahí vas a quedar Eso en las primarias El 14 de marzo En las generales Va a salir que usted votó Pero no van a saber Por qué partido votó Pero ya estás mamado Con la primera Ah no 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 Por eso En la primera mucha gente no va Y a mí me lo dijeron Mira brother No voy a votar por vos en las primarias Si salís para las generales Si vos Porque trabajo en gobernación Porque trabajo en finanzas Porque trabajo Y no me quiebran Correcto Entonces ese es el miedo De muchas personas también Sí es correcto Aparte No votan por lo mismo Porque para qué voy a perder El tiempo a votar Si igual van a quedar los mismos Entonces ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que los chiquis Que tenían 15 años Ahora pueden votar Se acostumbraron De su adolescencia A su madurez A este tipo de vida No conocen otro tipo de vida Es como cuando Andas con tu tóxica Y nunca has probado La libertad de tu tóxica Pero ya cuando Como no conoces Qué hay afuera De esa toxicidad Dando un argumento De que todo el mundo maneja Este Pues No salen Te acostumbras a eso Y te quedas ahí Es que el ser humano ¿Y qué dice uno? No, es que el sexo tóxico Es más rico Entonces ¿Cómo? Entonces A eso es lo que voy Se puso caliente La entrevista No, mira Te voy a decir algo Si es cierto El ser humano Es alguien que se acostumbra Que se adapta A las situaciones Pero yo le voy a decir algo Usted está jodido Usted no tiene empleo Usted no tiene chamba Usted no puede pagar La salud de sus hijos Ya no hay más que perder Hermano Júgatela Anda a votar por alguien Si no es por Martel Vota por el que querrás Pero anda a votar Porque si no No vas a resolver nada Y vamos a seguir empeorando Y al final Hoy estás en tu casita Pero te vas a tener que ir Hacia otro país No hay alternativa Entonces Te termino con esto En ese sentido El que no vote Es peor Que el delincuente Que no gobierna Así de sencillo Porque el delincuente Ya sabe lo que va a hacer Va a ir a hacer el mal Es perverso Quiere jodernos Pero el que está siendo jodido El que está sufriendo Las consecuencias Que se quede de brazos cruzados Puta no lo entiendo Mira yo sé que aquí en Honduras No se lee Aquí la gente no se lee Yo tuve esa posibilidad Que aprendía ese hábito Les recomiendo algo señores Lean el largo camino Hacia la libertad De Nelson Mandela El largo camino Hacia la libertad Puta ese hombre Estuvo 28 años en el mamo Papá Y siguió lo echando Y aquí que estamos así libres Que podemos caminar No hacemos nada 28 años en el mamo Y salió para transformar Una Sudáfrica Que estaba sometida Por el apartheid Así que Hay que gritarle Hay que decirle a la gente Hay que tocar la puerta Y se va a abrir tarde o temprano Puede que no, no sé No sé si va a ser el 28 Yo voy a seguir intentándolo Pero la gente tiene que entender Que si no es agente de cambio Solo le queda una cosa Apriétela Porque esta papá No va a mejorar A huevos Bueno Ahora sí Ya hablamos un poco De lo macro De lo que podría pasar De lo que no podría pasar Es hora de hablar De tus propuestas Brother Quiero que me digas Me expliques Cuáles son tus propuestas Del porqué de ellas Y la verdad Pues es hora De empezar con la primera Bien, mira El principal problema Del hondureño Es la falta de empleo Ese es el principal problema Ocho de cada diez hondureños No tienen trabajo Ocho de cada diez hondureños Es decir Realmente es terrible La situación De necesidad De empleo Nosotros tenemos claridad De lo que vamos a hacer En primer lugar Combatir la corrupción No podemos seguir tolerando Y te voy a decir algo Aquí la gente ya se acostumbró Se huevearon el seguro Se huevearon los hospitales móviles Se huevearon el trans450 Que es lo mismo Que te estoy diciendo Allá rato Y la gente Sí, exactamente Llega un estado Como que acostumbrada Como de Yo no me acostumbro Pero ya eso es como anecdótico No me acostumbro Como dice la canción No sé si se acuerdan Aquel que asalza No me acostumbro Combatirla Soy el único candidato En Honduras De cualquier nivel Y de cualquier partido Que tiene un acuerdo Con el Consejo Nacional Anticorrupción Para crear la oficina Anticorrupción En la municipalidad O sea Para que no existan Para que no haya el moje Ok La coima Ahí el billuyo Bajo la mesa Para que haya una oficina Con plenos poderes No es que te voy a poner Y ya cuando me estés investigando No, puta Hay que quitar a Azul Porque me está investigando No, no Con pleno Ahora Si caes a la alcaldía ¿Te echas a todos los cachurecos? Hay que hacer una revista No es un tema de sectarismo Te lo digo No es así No es un tema de Ah, váyanse porque son azules Y no, no, no Es un tema de evaluación Ok Como empresa privada O sea Quien rinde Quien rinde Quien no rinde Y te voy a decir algo Hay demasiado Ahí han utilizado Para meter un montón De activismo político Que no hacen nada Que son paracaidistas Entonces No es un tema de sectarismo Es un tema de Y te lo digo porque Mi papá lo vivió Y era No voy a cometer esos errores De sacar este porque es rojo O sacar este porque es azul No, no Si usted cumple su rol Tiene la capacidad Vamos a hacer esa valoración Lo que sí eran Son los paracaidistas No, no Eso sin tocar tablita Pero además Con denuncia incorporada Al ministerio público Porque ese es un delito Entonces Oficina Municipal Anticorrupción Imagínate que el actual alcalde Dijo que él se pasaba Los fondos públicos A sus cuentas privadas Porque así lo administraba mejor Oime Yo soy abogado Hay una confesión de delito De comisión de delito Ese hombre tendría que estar ya Siendo investigado Él dijo No, es que así lo administro mejor Habráse visto Segundo lugar Hay que resolver dos temas fundamentales Uno es el agua Por aquí tenemos cerca Una fuente de agua La del Picacho Pero no son suficientes La Concepción Los laureles Tenemos Nos está acompañando La gente que sabe Si yo quiero una buena entrevista Lo voy a buscar a la suda Si quiero resolver el problema del agua Voy a buscar al ingeniero Luis Moncada Gross Que fue el último que hizo represas Y me está apoyando De hecho su hijo Es miembro de mi corporación El ingeniero José Luis Moncada Vamos a resolverlo En dos años Lo vamos a resolver Como máximo Ya tenemos el financiamiento No voy a llegar a llorar Te acordás Que dije lo del agua Pero está quebrada La municipalidad Ya no lo voy a poder hacer No Ya tenemos el financiamiento Amigos 200 millones de dólares 24 meses A resolver el problema del agua Y en segundo lugar El tema del transporte público No hay transporte público En Honduras Hablando de transporte público ¿Ves necesario un teleférico? Fíjate que esa es una idea interesante Hay un transporte público Que nos estamos A mí me está asesorando mucho El alcalde de Medellín, Colombia Medellín es muy parecido Muy quebrado A nuestra topografía Y sí El transporte público Que estamos nosotros Defendiendo Es un proyecto De alrededor de 150 millones de dólares 20 meses 20 meses papá Vas a andar ahí En los buses articulados Sí Hay algunas zonas Que sí debe de haber Por ejemplo Buenos Aires El bosque La zona de La Leona Hay algunas áreas En las que no pueden subir Los buses articulados Y hay que acondicionarla Pero eso ya es una segunda fase Es mentira Que se necesita en la primera La primera fase Bus articulado El Trans 450 No era mala idea Nada más que fue concebida Para huevear Y como hueveamos Como agregado Como dato interesante Ya se lo volaron O sea ya se volaron el Trans Y están haciendo otra vaina Y ya lo estás pagando también Y ah huevo Ya me lo coloco Lo estamos pagando 350 millones hemos pagado ya Y nos quedan todavía Como mil millones Para pagar Demasiado Entonces Ahora Esa deuda queda arrastrada A tu alcaldía Si vos Absolutamente Pero el tema Hay que Hay obligaciones Contractuales Que hay que cumplir El tema es Porque no hay Un accionar penal Para deducir responsabilidades Penales civiles Y administrativas Tenemos que seguir A los delincuentes Y eso lo tiene que hacer El Ministerio Público Por eso es importante A los diputados Para que vayan a elegir Un fiscal que de verdad persiga Y en tercer lugar Temas muy importantes Inversión social en la persona No puedes invertir En una infraestructura En un puente Si no invertís primero En la persona Y para ello te digo Guarderías infantiles En los barrios de Colonia Aquí La mitad de los hogares Son encabezados por madres solteras No tienen donde Pero estamos hablando De guarderías Con un costo simbólico O gratis totalmente Costos simbólicos Y cuando te hablo De costos simbólicos Y está bien Pues está perfecto Sí porque hay que entender Que hay que sostener eso Pero la mayor parte La va a tener la alcaldía Pero yo te digo algo Oye una guardería Te cuesta dos mil Tres mil lempiras No, no No lo puede tener la gente Estoy hablando de De cuotas de 300 lempiras De 250 lempiras De 150 lempiras Que sí se puede sostener Centros de formación Básica profesional Para que haya técnicos En iluminación Técnicos en refrigeración Técnicos soldadores Chef de cocina Y la gente se pueda ganar Por sí solos Y esto lo estamos acompañando Volviendo al empleo De un programa Que se llama Mi negocio crece Por ejemplo Si aquí Quisiéramos Bueno vamos a ampliar Este negocio Bueno te vamos a dar El acceso al crédito Hoy vas a un banco Y es difícil Que te den un crédito Como agregado a eso Está bien Está bien que Está bien que Hagas esa vaina De la De Ya te hicieron La chupi señal Va Sí Ya pusieron Ya Ya le hicieron La chupi señal Mira Algo agregado Yo entiendo Que está bien Hacer técnicos Pero yo siento también Que No crees que Cansa solo a ser obreros No Y no a ser Dueños de empresas Porque ligado a esos Tipos de cursos No les das No se da Perdón Un curso de marketing No Un curso de gestión De Para crear tu propia empresa Ahí me leíste Mi negocio crece Se llama Para que Para yo Que soy un técnico En refrigeración Diga Bueno voy a montar Mi empresita Pero como la monto Ah Te vamos a capacitar No solamente en eso Sino en mercadeo En declaración de impuestos En administración En manejo de recursos humanos Te vamos a formar Para que tengas tu empresa Pero además Te vamos a dar la plata No regalada Insisto Aquí no se puede regalar nada Porque el dinero es de todos Tenemos que dar A cuotas accesibles Y no solamente eso Azul Sino Lo vamos a acompañar De lo que se llama Incubadoras de empresas Que son las incubadoras de empresas Que han tenido mucho éxito en Portugal Bueno Te damos la formación Te damos el billete Te asesoramos Con inteligencia de mercado Que no Eso no te va a dar ahí Mejor pone una barbería No pongas un restaurante Porque hay varios Pone una barbería Inteligencia de mercado Pero además Te acompañamos Incubadoras 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Porque a mi me interesa Como alcaldía Que vos no quebres Sino que te estabilices Y como vas a hacer Con la consentida De todos los empresarios Sarcita Al azar No Ahí hay otra gran Interrogante Hay que entender Que hay cosas Que dependen De la alcaldía Y hay cosas Que dependen Del gobierno central Por eso es tan importante El gobierno central Por eso es tan importante Los diputados Los diputados La alcaldía Ciertamente está endeudada Yo voy a necesitar Un refinanciamiento Voy a necesitar Diputados Que me echen la mano Hay temas que están De nuestro lado En tema de fiscal Municipal Tazas municipales No lo de la SAR Sino que lo que le compete Nosotros vamos a bajar Los impuestos Me decía Nilo Por ejemplo Fíjate que Ahorita con la pandemia Ya he empezado A hacer unos conciertos Y lo primero que hace La alcaldía Pa Caerle ahí Tiene que pagar Este impuesto Hombre Si aquí La gente no paga impuestos No porque La mayoría Otro sí Hablando de la alcaldía Los vatos ahí Los brothers Que le quitan La verdurita A los O sea ¿Cómo vas a controlar Esa vaina? Porque realmente Te da cólera loco O sea Los policías municipales Se están armando Una vergueada Porque yo es grande Pero la verdad De las cosas Es que Eso no debería hacerse No de verdad Oiganme la gente Lo que ande Rebuscándose en la calle Para ganarse 50 pesos 100 pesos en el día Y jodiendo a la gente No hombre Y un cachureco Me dijo una vez Que está ahí Mi pregunta es ¿Habrá acción Como de castigo Para una baja de sonrosa O como se le llame? Te voy a decir Y me dijo Uno de los que está ahí gobernando Es que a los ambulantes Les gusta estar en la calle No seas papo Le digo yo ¿Quién le va a gustar Estar 12 horas bajo el sol? Mojándose 10 horas No Primero que esa policía municipal Es una policía de activistas Esa no puede ser la policía O sea es chamba No, no, no Es de mi nada Vos estuviste conmigo Ponete ahí Y nos tienen la formación Tenemos que crear una policía municipal Que ayude al ciudadano No, que lo cachimbee Que lo ayude Que lo asista Y a los ambulantes Hay que llevarlos a un lugar Establecerles espacios Mercados Con buena infraestructura Mira, han dado en los mercados Es desastroso El que está a la salida A Villanueva Oíme Es que no tarda De verdad Ojalá Porque Dios es grande Pero no tarda en caerse Ese techo sobre la gente Hay que invertirle Hay que generar Ayer estuve en el mayor ¿Qué me pedían los locatarios? Un estacionamiento La gente no viene Porque no tiene donde estacionar Aquí se hace un gran embotellamiento Entonces Decirte que no Eso de la policía municipal Vamos a crear un nuevo órgano Profesional Fuera Fuera jo Profesional Ahí la gente está entusiasmada Vamos a crear un órgano profesional Para que sea como es en Colombia Como es en México Como es en España Como es en Costa Rica Que vos ves un policía municipal Y te la acercas Aquí más bien Te le capeas Ahí un toletazo Vas a ver que cosa Correcto Bueno Ahora ¿Qué tenés para la juventud? Juventud Para los chiques Para el combo Bueno Varias cosas Esto también le interesa a la juventud Yo doy clases en la universidad Y a veces me encuentro alumnos Y me dicen Dos años después de haber salido Estoy desempleado Estoy dando clases de inglés En un nursery En no sé qué cosas En una escuela Frustrada la gente Entonces Esto de mi negocio Crece impulsar negocios Impulsar Ese emprendedurismo Va de la mano También enlazado Con la economía naranja Que yo estoy seguro Que vos conoces Lo que es la economía naranja Apoyar ese tema Ese tipo de talento Poetas Músicos Pintores Tenemos varios proyectos Uno es recuperar El Rubén Calleja Valentine Esa zona Para hacerla Atractiva Siempre retomando El tema Del gimnasio Donde estaba La PC Que hoy Ahí hay un desastre Ahí vamos a hacer Un espacio De eso El gobierno Está para joder Para sacarle el dinero Primero Los jóvenes Estos espacios De formación Hay muchos Nines En nuestra capital Que no estudian Ni trabajan Y muchos de ellos No trabajan Porque no hay opciones Y también porque No están cualificados Es decir La mano de obra No está cualificada En nuestro país Hay que darle Esa formación Hay que generarle El impulso Al emprendedurismo Hay que darle Incentivos a la gente Para que sea Un negocio Tener Una actividad comercial El tema De los deportes Nosotros vamos A crear El Instituto Municipal Del Deporte Yo como te digo Yo practicaba Pero no me vas a poner Un licenciado de nutrición Director de la onda O sea Aquí hemos tenido En educación No me vas a poner Un ingeniero forestal Sí En finanzas Una maestra En salud No sé qué No Esto es No Y yo voy a poner Chavos ahí Chavos Y te voy a decir Aquí entre nosotros Un miembro de una pandilla En una colonia Aquí En el distrito 4 ¿Cómo se llama la colonia? En la Canaán Le dije eso Óigame Compa Cuando usted llegue Háganos una Una cancha ¿Verdad? Una canchita Sí Una canchita Para que podamos jugar Me dice Sí hablando Con esa mística Le dije No te voy a hacer Una cancha Le dije Lo que vamos a hacer Es que me vas a ayudar Porque sos deportista Porque tenés equipo Porque juegas Para que seas parte Entonces vamos a involucrar eso Instituto Municipal de Deporte Infraestructura Infraestructura De empleo Y de inversión Y segundo También invertir En estos temas De deporte Que a los jóvenes Particularmente Le gusta A huevo Bueno Llevo a la hora Los mensajitos señores Aquí entramos sin filtro Porque aquí vamos a leerte todo El primer mensaje Que me cae Vi bajó Vi bajó Bueno no Los call centers Dan empleo También Son activos Algunos están en Colombia Otros están aquí en Honduras Confirma Es call center Solo tiene un seguidor A huevo Bueno te vamos a ver Dice Axel Martínez ¿Qué proyectos traes Traes Para los jóvenes deportistas Y para el tema Del agua en la capital Bueno ya nos explicaste Un poco de eso Ya respuesta Solamente agregar algo Para el tema De los deportistas Vamos a generar Espacios de becas Porque el deporte Te puede cambiar la vida Te puedes ir a estudiar Afuera Allá en una universidad Con una beca Y hay gente muy talentosa Que puede ser nadador Que puede ser Volebolista Lo que sea Y lo vamos a dar Esas becas Para que pueda aprovechar Y lo del agua Bueno solo un poquito Más del agua Ya dijimos Cómo lo vamos a resolver Pero además Vamos a Dos cosas más importantes Primero Vamos a impulsar Un proyecto Que implica Suministrar A 80 mil viviendas De escasos recursos Un tanque de almacenamiento Para que tengan Su tanque de almacenamiento Regalado No Pero va a pagar Una cuota En su tarifa mensual De 10 a 15 lempiras Para que pueda recaudar Y colectar agua Hoy no tienen donde Y lo tercero Reducirlas A Axel Decirle reducir Las pérdidas Hoy por hoy Se pierde Entre el 40 y el 50% Del agua que genera La capital La mitad Que negocio Te va a hacer rentable Si perdés la mitad De tu producto Eso debe ser una prioridad En nuestro gobierno Ok Dice Aparte de construir puentes Bueno ya te dieron cara De huevo constructor Este Como papi a la orden Que otras propuestas Traes como alcalde Si no para mi no Resumir así Así como En dos palabras Cada propuesta que tenés Si 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 No es decir Transporte público Agua Impulso al microempresario Instituto municipal del deporte Instituto de asistencia social Para los niños de la calle Para la gente que anda mendigando Para las madres maltratadas Esas son fundamentalmente Las propuestas de inversión En las personas Y en los seres humanos Ok Dice Al Chile Preguntale Que si le han hecho oferta De alguna movida corrupta Si Claro que si Para lo del seguro social Yo tenía un negocio En San Pedro Sula Un hotel Que luego vendimos Porque ya Muchos problemas Era solo trabajar Para el gobierno Y llegaron a ofrecerme eso Hacer facturas pandas De que habíamos hecho eventos Y que se habían quedado personas Eso fue en el 2011 Y le dije No gracias Muy amable Porque el que va a ir al mamo Soy yo Y después En el 2017 Cuando estábamos En el central ejecutivo Algunos miembros Del partido nacional Nos ofrecieron billete A cambio de decir Que no había ganado Salvador Narrala Y le dijimos No se equivoque con nosotros No entramos en eso A huevos Dice otra Al barro ¿Nos vas a robar? No Y no porque lo diga yo Sino porque usted Va a tener ahí La oficina municipal Anticorrupción Que va a decir Cómo se están manejando Los fondos Y esa no la voy a controlar yo Esa va a ser autónoma Con el CNA Con Gabriela Castellano Odir Fernández Y me dijeron Comprometernos Y si nos preguntan Vamos a decir Que estamos en ese proyecto Dice ¿Haría alianza con Jorge Aldana Para recuperar la alcaldía? Claro que sí Yo conozco a Jorge Aldana Desde hace días Él que ha estado Como regidor Yo le he dicho Que es importante Recuperar esa alcaldía Obviamente Hay que tener madurez Hay que tener sensateza Hay que pensar En los capitalinos Pero sí Totalmente dispuesto Voy a leer una de Calcenter Señor Martel Dice ¿Por qué usted se preocupa más Por hacer memes Hacer memes loco? No hombre Yo no Yo me dedico a andar en los barrios Y no por visitar Las colonias del Distrito Central No Eso es lo que anduve Hoy anduve allá Visitando a mi amiga Marisol Amador Distrito 10 Allá por el Chile En un torneo de fútbol Ayer anduvimos en el mercado Nosotros andamos en la calle Que la gente haga Que haga memes Y además son muy ingeniosos Los catrachos Es decir Yo quiero agradecer Porque me llegan mucho Algunos los comparto Otros no Pero bueno Aquí como les dije Hay que apretarla Si está en la política No se enoje Señor Minijo Ojo O quien sea Dice por acá Si vos fueras un ciudadano normal Esta no me la hicieron aquí Me la hicieron en el video Que hice Pero fue una muy buena pregunta Si vos fueras un ciudadano normal O sea Si no fueras vos el candidato alcalde ¿Por quién votarías? Híjole Híjole ¿Por quién votaría para alcalde? Pucha Pregunta difícil Porque creo que se necesitan Tan potente Sí, sí, sí Difícil ¿Verdad? Sabes el problema Que todos los que se están lanzando Ya han ocupado cargos públicos ¿Verdad? Pero volviendo a la premisa De que tenés que votar a huevos No ¿Por qué votarías? Porque también te dan la alternativa Del voto nulo El voto en blanco ¿Verdad? Entonces Está difícil Yo creo que Que no es por nada Pero En la alcaldía Elegí el menos peor Vaya No He hablado Por ejemplo Con el candidato De verdad Hay partidos pequeños Que tienen algunos candidatos Interesantes Y te digo Ya digamos Carleton Es tercera vez que se lanza Ha sido varias veces De regidor Y yo quizás Creo que ya hizo Lo que podía hacer Igual Jorge Aldana Hablé con un candidato Del partido PCH Una candidata Y uno Del frente amplio Me parecieron interesantes Sus propuestas Pero no me había puesto a pensar Esa pregunta Es bien complicada La verdad No Es como cuando Tu pareja te dice Y si no hubiese sido yo ¿Qué hubiese sido? Y vos pensás En todo el ganado Que arriaste antes Ahí no hay respuesta Dice ¿Está listo Martel Para afrontar Las elecciones Sin el apoyo De la presidencia Del partido liberal O tiene una buena relación? No Hay diferencias Como las hay Históricamente En el partido liberal Pero hoy por hoy Las opciones De éxito A nivel municipal Me han consolidado Con la estructura Del partido liberal La gente siente ese ánimo De que se pueden ganar Las elecciones Con esfuerzo Pero que se pueden ganar E insisto A pesar de las diferencias Que puedan existir Yo no estoy compitiendo Con ya Ni contra los diputados Mi rival se llama Minijo Ni siquiera los de la oposición Voy a hablar mal Mi rival se llama Minijo Si Si estamos preparados Y sobre todo Le quiero decir algo Cualquier éxito Depende de una votación Masiva Entonces si usted vota Si usted va a votar Usted me va a ayudar En gran medida Para que no haya Ningún tipo de manipulación Aguao Dice ¿Cree que tengan la posibilidad Reales de ganar la elección Sin una alianza? Obviamente la alianza Te facilita Eso no lo podemos Negar La unidad Hace la fuerza Pero la gente Va a ejercer El voto útil El voto útil es Bueno yo soy de este partido Pero el que puede ganar Es aquel Voy a votar por aquel Entonces yo creería Que si hay posibilidades Siempre y cuando Se movilice ese 40-50% De los ciudadanos Que quizás Están indecisos De ir a votar Con eso Ganamos cualquier elección Según su plan de trabajo Van a tratar Muchos temas importantes Como la escasez del agua El transporte público Ordenamiento de los mercados Creación de espacios deportivos Artísticos y culturales Procesos tecnológicos ¿Cómo piensa hacer Todas esas cosas Posibles en cuatro años? Hay que empezar No vamos a resolver Los problemas De la capital De Comayabueli De Tegucigalpa En cuatro años No es mentira Pero si se puede cambiar Drásticamente muchas cosas Entonces El tema del agua En dos meses En 24 meses Perdón En dos años El tema del transporte público Si no se huevea el dinero En 20-24 meses Ya está La primera fase Que va a ser la más importante Que no debería de huevearse Porque vos vas a ser alcalde No, no A eso me refiero Oiganme Ricardo Álvarez Inauró el 2014 El 2014 El Trans 450 Y han pasado 7 años Y nunca hubo Un bus en ese Trans Es que lo hizo Por los carros De los pueblos de Loria Para devolver el futuro Por Dios Entonces si se puede Empezar Obviamente Vamos a tener Que darle continuidad Pero guarderías infantiles Ordenamiento vial Inversión en canchas Inversión en parques Eso se puede hacer En dos, tres años Se puede marcar la diferencia Dice ¿De ser alcalde Realmente cree que sean Suficientes cuatro años Para desarrollar El plan que tiene Para la alcaldía? Vuelvo a repetir Vamos a avanzar muchísimo Pero por ejemplo Yo tengo un proyecto De convertir a Tegucidad Pico Mayabuela En la ciudad tecnológica De Honduras primero Y luego De Centroamérica Generando incentivos Para los que desarrollan Productos tecnológicos Darles asistencia Darles financiamiento Darles exoneración fiscal Eso nos puede llevar Más tiempo Así lo están haciendo En Canadá En algunas ciudades de Canadá En Montreal Por ejemplo Entonces no vamos a lograr Desarrollar plenamente La ciudad capital Pero si vamos a transformar La realidad Y la condición de vida De los capitalinos En cuatro años El partido liberal Tiene muchos años De no ganar La alcaldía de la capital ¿Por qué Martel Cree que él Si va a poder? Por ustedes Esa es la clase Es decir Uno no es Superman No soy Batman Aunque de niño Quería serlo Pero no Nunca logré acercarme Pero si ustedes Analizan el proyecto Ven realizable Ven la gente Que está a nuestro alrededor Creo que por eso Podemos ganar ¿Por qué no se ganó antes? Cuando el partido Era muy fuerte Cuando ganábamos presidencia Ganó Mel Ganó Flores Ganó Reina ¿Por qué no se ganaba tanto? ¿Saben por qué? Porque no le paraban bola A la alcaldía Entonces no necesitaban La alcaldía No querían competencia Otro liderazgo Entonces los proyectos De alcaldía No eran tan sólidos En esta vez Si nos preparamos Yo te digo algo Cuando yo me meto a algo Es para hacerlo bien Me puede ir mal Me puede ir bien Pero nos dedicamos A hacer las cosas bien Y si usted Que quiere cambio Y no quiere que lleguen Los que saquearon el Infob A la alcaldía Nos den el apoyo Lo vamos a lograr Ahora la última De los fanses ¿Crees que Tito Asfura Ha sido un buen alcalde? ¿Deja algo bueno en su gestión? Bueno Yo te diría que no ha sido Un buen alcalde Aquí tenemos un error El que hace algo Es que es fuera de serie No hombre Yo me acuerdo cuando Julieta Castellano Hizo unos edificios En la autónoma ¿Verdad? Y pucha que extraordinaria No Ella hizo Su labor Hombre Es como que a vos te felicite Oye me estás haciendo Una entrevista No esa es tu labor Como que a mí me felicite ¿Usted alcalde está yendo a trabajar? No Ese es mi trabajo Entonces creo que hizo Algunas cosas interesantes Sobre todo comparado Con los desastres Que le antecedieron Que no hicieron nada Entonces yo creo que Sí hizo algo de infraestructura Pero eso No tiene nada que ver Con lo que necesita La ciudad capital Sobre todo porque Esa infraestructura No la hicieron basado En estudios Hay unos softwares especiales Que te miden el tráfico Tres meses satelitalmente Y te dicen Haga esta obra aquí Esta aquí Esta allá Aquí se hizo al cachimbazo Al chilazo A lo que salía Hacelo aquí Aquí nos vamos a echar 10 millones Aquí que cueste 100 Y hueviamos Entonces hicieron Y se ven bonitos Pero no resolvieron el tráfico Si el tráfico sigue siendo igual Pésimo Entonces Creo que hizo un poquito más Pero no No podemos decir Que fue un buen alcalde Tema de vivienda No avanzó nada Nosotros vamos a incentivar No te he hablado Vamos a incentivar Vivienda vertical Para que aprovechemos el terreno No hay más Donde crecer Aquí están los cerros Así solo que en las montañas No Vivienda vertical Vivienda vertical Estamos hablando de edificios Edificios Hay que aprovechar el terreno Porque no nos sobra Sí porque ya irse al monte No Y mira te digo algo La gente la mandan allá Casi ya a la salida de Olancho Ya casi llegando allá a Talanga La mandan a otros lados No Vivienda vertical Tenemos que invertir en empleo Tenemos que legalizar temas de tierra Que es un desastre No vas a marihuana Salas de Gualibana No me compete a mí ¿Verdad? Eso es el Congreso Nacional Pero ahí podemos Dialogar con los diputados Pero no Hay muchas cosas que se pueden Hacer pero sí Sí, sí Sí te diría Que lo que hizo Narria Fura Fue muy poco Con lo que requiere esta ciudad Ah huevo Listo Pues ahora Ya para terminar Este Vamos Te voy a decir Palabras Y me voy a decir Lo primero que se te viene ¿Listo? Listo Perreo Juventud Juventud Ah huevo Cría Mis hijas Son crías No pues sí Está bien, está bien No, no Porque ya es malio Le jugué la vuelta Le jugué la vuelta Es cría Está riendo Saludos para el chelén Bueno vamos a ver Este Pistola Crimen Plomo Narcotráfico Oro Valioso Cuero Y salado Pelón Acosta El último alcalde liberal Ganado Ganado Ya sé por dónde va el amigo Pero ganado Se necesita más En nuestro país Ok Arina Arina Trafican algunos con ella Polvoyadas Polvoyadas Pucha Ya esa terminología El partido nacional Sacate limón Té Legaliguana Creciendo en algunos países A ver Este Mujer Una bendición Embarazos Mis hijas Me vuelven a recordar Papel Papel Y no es higiénico Papel Papel Bueno una herramienta A huevo Micrófono Lo utilizo muchísimo últimamente Juez Necesitamos mejores Barro Microempresa Como si Hay gente que se dedica a la artesanía Vamos a impulsar a la artesanía Es que yo creo que aquí hay diferencias de edad Entonces hay algunos términos que yo no entiendo Profección A la niñez A huevo Este Menor de edad Cárcel Menor de edad Deben protegerse A huevo Choco Lozano No Ahí ya terminamos esta entrevista Lo necesitamos en la selección al Choco Piedras Piedras El H Este coito Fuera Bueno depende Vende y te lo piden No te lo pidan Este Que más Azul Crimen Estrella Solitaria Y cada vez más solitaria A huevo Este Galón Un amigo que tengo yo de la universidad No se pone loco No era bueno ahí para Bueno pues listo Me alegra Grata entrevista La última La última Chancleta Chancleta Con esa me daban de niño Tortilla Tostadita Tijerazo Lo que vamos a ir a hacer a la alcaldía Bueno Lo estamos gozando aquí Es que estoy diciendo palabras de jóvenes A mi Se van a reír los jóvenes Porque van a decir Bueno y este hombre anda totalmente desactualizado Mamada Bueno yo creo que No se a que hora vas a publicar esto No mamada Bueno de niño lo así llamo ¿Verdad? Lactantes No Ok Topada Los jóvenes Enamorados Lo hacen Verdad Abraham Sanita Este Vamos a ver ¿Qué más? Palabras Vení Voy a invitar al chelín Palabras Vamos a invitar A la juventud Palabras de jóvenes Podemos decir ¿Qué pedo? ¿Qué onzas? Decíamos nosotros ¿Qué pedo? ¿Qué onzas? Es que vos tenés que decir una palabra Tiene que decir lo primero que le den a la mente Vaya Montuno 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 Interior Del país No sé Yeca Ah Yeca Ahí sí pido auxilio Ahí Time out No sé lo que es la yeca No es que la yeca Al revés Yeca La calle La yeca Me imagino que eso sale de reggaetón No, no, no es la mera yeca Pues la mera calle No, no, ahí sí que me ganaron en curva No, no Bellaqueo ¡Ah, bellaqueo! No, 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 no es que ahí no Bellaqueo No, no, no no Bellaqueo ¿Bailar? Eso, algo de bailar No, veeeeh Depende, depende ¿Cómo? Una fase Otra, otra Bellaquita No, venga, bellaquita Que hay alguna chava, será Eso Ya no yeah werel Andamos, yo andamos dando Flor de Barranco No, hombre No hay que ser ofensivo No, hombre, yo lo estoy diciendo ¿Qué es lo primero que estoy diciendo en la mente? No, aquí el flora La flora lo barranco Bueno, está bueno Bueno, pues, gracias Chelin por tu aporte Gracias Chelin Bueno, este, ya para terminar esta entrevista Cuatro preguntas de cultura en general Porque la gente me va a decir que Me va a tirar hate si no las hago ¿Qué tienen que ver con Honduras? La de hierro, ¿cuánto mido Honduras? No sé ¿Cómo así? Porque la están vendiendo Ya no sé cuánto es el territorio 112.492 kilómetros cuadrados Es lo que tiene el país Pero ahora, ¿cómo están con esto de la sede? A saber cuánto nos van a dejar, ¿verdad? 112.492 ¿En derecho? ¿En lo legal? ¿En el papel? Sí, no, y esa era obligada con vos, ¿verdad? O sea, no, por ahí yo ya sabía Que podían haber esas preguntas Listo, vaya Es un dato histórico que una vez me lo contaron Y lo leí también, lo rectifiqué ¿Por qué el azul de la bandera cambió? ¿En qué año y por qué cambió el azul de la bandera? De la turquesa al azul cachurecati Lo cambiaron los cachurecos No sé ese dato histórico Pero quienes hicieron ese cambio Que va en contra Incluso de lo que dice nuestro himno Nuestra constitución Lo hicieron los nacionalistas por sectarismo Si te fijas, el estadio nacional lo pintaron de azul De azul pintaron el estadio nacional Al único que beneficiaron ahí fue el Motagua Al Motagua, el azul profundo El uniforme de los policías lo hicieron azul Los pasaportes lo hicieron azul Es decir, hay una concepción sectaria En las instituciones públicas Y estuve en una escuela En el colegio Marco Antonio Andino hace poco ¿No les permiten vestir de rojo? No, hombre No, sectarismo Que tóxico Saludo por el director o directora Vuelven las banderas azul turquesa Dios, te cuidado que yo no fui tu alumno Vuelven las banderas azul turquesa el próximo año Por favor Sí, tiene que ser Debería de ser así Este... ¿Quién sale en el billete de dos lempiras? ¿Quién sale? Billete a dos lempiras No, me agarraste Ya ni salen los billetes de dos lempiras El... Cabaña, los fans ¿En el billete de 100, vaya? En el... Valle Valle, que heavy los manejamos Y Rosa también en el otro En el 500 Y Lempirito en el 1, ¿verdad? 50 Galvez, ¿verdad? Pero el de dos que es casi en desuso Ya casi ni sale Marco Aurelio Soto Marco Aurelio Soto Ese fue... Presidente de Honduras Impulsó la reforma liberal Fue el que trasladó la capital A Teucigalpa Dicen que porque estaba enamorado Ah, bueno Estaba enamorado El hombre de Marco Aurelio Soto Y se vino para acá A finales del siglo XIX Impulsador de la reforma liberal Ah, bueno Este... ¿Quién redactó el acta de independencia? José Cecilio del Valle ¿Quién no la firmó? ¿Quién no la firmó? Sí, ¿Quién no la firmó? De los próceres que estaban en el momento No, me agarraste El mismo, José Cecilio del Valle ¿Quién la firmó? ¿Quién no la firmó? Ah, ¿Quién no la firmó el acta? Él no la firmó Él no estaba de acuerdo con la independencia Sí, pero la hizo, ¿verdad? Él la redactó Él la echaba Él, por mi modo Fue canciller de México Sí, canciller de México Países de la Unión Centroamericana Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica Tres palabras en salvadoreño Chero Ah Otra Tres palabras No habla salvadoreño Me estás haciendo quedar mal ¿Pupusa? La pupusa Sí, la pupusa Allá el Che le está ahí gozando Ah, y Bukele, ¿verdad? Bukele Bukele está en la Real Academia Que está de moda ahora Bueno, una gran entrevista No, igual, igual Espero que tú también lo que nos hayas dicho hoy Le abra la mente a algunas personas, ¿verdad? Sí, sí El fin de este Mi personaje, mi persona O mi papel dentro de estas entrevistas No es tirarle hate a ningún candidato Simplemente es exponer su forma de pensar También realmente qué quiere hacer Muchos jóvenes no les interesa la política Porque estamos cansados de lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que espero que este tipo de contenido Sirva para toda la marimba Que mira mis videos Y también se den cuenta De que hay cosas grandes Que están pasando en nuestras narices Absolutamente Y solo por no querer observar bien Porque ver y observar Son dos cosas muy diferentes Total Pues nos están viendo la cara Total Si ya mi ex me la dio suficiente Ya no voy a dejar que un brother me lo haga Entonces realmente es algo Que sí debe tomarse en cuenta Martel Te dejo este espacio Un minuto para quitar la lírica, ¿me entiendes? Para que digas algo Para que le dejes un mensaje A todas las personas que nos están viendo No, primero decir que he disfrutado Te felicito Esto muestra el talento que tenemos en nuestro país La juventud puede hacer No tiene límites la juventud Siempre y cuando tenga iniciativa Y sea apoyada Y decirle a usted que nos está viendo A los jóvenes A todos ustedes Luchen, cambien Después no se quejen Cuando no tienen billete aquí en la cartera Cuando no tienen cómo ir a salir A dar una vuelta Cuando no tienen para comprar un carro Una vivienda No se quejen Tienen que luchar para cambiar su país Mójense, luchen Yo le pido que vote por Martel Pero usted vote por el candidato Que usted le considere mejor Pero vote Sea gente de cambio No deje que los que lo han estado fregando Sigan en el gobierno Que los que lo han estado jodiendo Durante 24 años en la alcaldía Sigan gobernando la municipalidad Analice nuestras propuestas Y el 28 de noviembre Aunque vaya de goma Pero vaya a votar Aunque sea así Después de almuerzo Ya después de la sopiada Vaya a votar Y no se quede Después quejándose cuatro años Solo en redes sociales Diciendo fuera este Fuera el otro Narco No se que No, ahí ya no vale nada Tiene que ser usted un ciudadano Bueno chiquis Esto fue el sin filtro Y hablando de sin filtro Hablando de goma ¿Cuándo fue la última vez Que te clases una goma? Uy hombre No, fíjate que con mi esposa Siempre nos echamos los tapis ¿Verdad? De vez en cuando ¿Verdad? Entonces Fue algo reciente Hace como una semana Una semana Pero no, moderado Ahí con la familia Moderadamente Bien loco Listo Cuídense chiquis Recuerden que Suscribirse a mi canal de YouTube Voy a tratar de subir contenido Más de este tipo Espero que les haya encantado Esta entrevista Y bueno Martel es una opción Por la cual usted puede Pues votar Si va de acuerdo a su ideología Su forma de pensar Cuídense Los quiero mucho Yo soy Gazú Y ustedes los chiquis Que siempre Ven mi loquera Por cierto Prestame mil bolas Loco Después de grabar Gracias 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 Gracias